Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que nos ven a través de nuestro canal Grupo Atardecer Tropical, 100% Violines, canal de ayudas Aquí estamos, reportándonos desde el bonito hogar de Nexalí, nuestro bajista Lo andamos visitando hasta ahora, esta noche, venimos a visitarlo Y queríamos contarle un poco de él, él no más, le va a contar por qué él no aparece en los videos recientes Ustedes pueden ver, observar que Nexalí no está saliendo ahorita Así que aquí lo tenemos a Nexalí para que... Muy buenas noches, amigos y amigas que nos están viendo al otro lado de esa pantalla Quiero comunicarle que el motivo de por qué no salgo con atardecer tropicales Porque tuve un pequeño accidente que me puso un tropezón Y se me ensartó una estaca Y de eso me previno la enfermedad de mi pie Que se me convirtió en un tumor Pero ahí estamos poco a poco en recuperación Y poco a poco ya voy un poco más mejor Y gracias a los amigos que sí, realmente me han apoyado Y el canal de YouTube 100% Violines También estamos con la página ahí Y con la plaza de tropical Así que es por esta la razón Por todas las personas que nosotros hemos andado evento tras evento Y pues Nexalí no nos ha podido acompañar Y porque todos ustedes están ahí pendientes de los videos Y ven que hace falta él Por eso vemos nosotros aquí en esa nueva visita que le hemos hecho Hemos decidido poder hacer este video para todos ustedes Y para que sepan pues las razones por las cuales Nexalí no puede seguir por el momento Porque sabemos que con la ayuda de Dios Él se va a recuperar y va a seguir siempre ahí con nosotros Claro que sí, ahí estamos esperando Nos estamos esperando Y siempre entregué con ustedes siempre Y gracias por el apoyo que han tenido Y la visita aquí a la casa donde yo voy Y les agradezco mucho Gracias A toda esta lea tropical Gracias, gracias Un beso